El gobierno del estado entregó un recurso por el orden de un millón de pesos al ayuntamiento de Trancoso para la rehabilitación de calles y que puedan ser transitables. Dicho recurso se obtuvo de lo recaudado por el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, así lo informó el presidente municipal, Antonio Rocha. Pues agradecemos este logro grande que hizo por gestión del gobernador a nivel nacional, donde a todos los municipios nos dieron un recurso para calles. Nosotros estamos haciendo con ese recurso la calle El Toro, la vamos a pavimentar con concreto hidráulico y bueno, pues es muy buena noticia. Vamos a tener un segundo depósito, que con eso vamos a tratar de remodelar la carretera de Trancoso a San José, que es una de las más deterioradas. En este momento hemos recibido un millón de pesos, esperamos el doble, un poquito más, y con eso vamos a meter otro poquito nosotros y convenir con el gobierno del estado para poder hacer la carretera a San José del Carmen. Respecto al sector económico, el presidente destacó que varias empresas están interesadas en instalarse en el municipio, lo que traería múltiples beneficios sobre toda la población joven por los empleos que generarían. Quiero decirles que hay mucho interés de empresas de venir a instalarse aquí en Trancoso por la cercanía que tenemos con Zacatecas, y queremos potenciar que venga la industria para darle trabajo a nuestra gente. Trancoso es un municipio de gente joven, el 60% de la población es menor de 34 años, y eso ayudaría mucho en el empleo y a sacar a los jóvenes de la delincuencia, a darles más alternativas, y realmente sería un detonante económico, no solamente para Trancoso, para toda la región. Con imágenes de la Sarsoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.